Muy buenas chicos, grabamos este vídeo desde el nuevo setup, así que disculpad la calidad de la cámara Sí, parece que estamos grabando desde un garaje, pero no me he traído el foco, no estoy en el setup Y esto va a ser así hasta el día 17 de agosto Pero como no quería dejar abandonado el canal, a pesar de ser un mes bastante difícil para crear contenido, muy difícil Espero que se compense a partir de septiembre, porque telita, ya os contaré No puedo dejar abandonado el canal, evidentemente tenemos contenido muy interesante que comentar ¿Y qué pasa? Que ha metido un SVC muy interesante que acaba de salir justo ahora Y es un player pick de más 93, que puede tocar un montón de cosas Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué chicos? Que si ahora mismo veis el canter a suerte, asomarse lentamente y dejáis un like en este vídeo Os tocará algo muy bueno, sí, estamos en agosto, lo sé Pero si todavía queréis sacar alguna carta buena, pues estáis a tiempo Voy a hablar de bastantes cosas en este vídeo, pero vamos primero con lo importante Y es lo más reciente que ha salido, que es el nuevo player pick de Metamorphos más 93 Que es este Ofutis, Metamorphos Ofutis más 93 Se puede repetir cada 3 días, no lo vamos a hacer una sola vez Aunque sí que es cierto que piden 3 plantillas ¿Vale la pena? Es un SVC para probar suerte y ya Pero no vale la pena, por ejemplo Mejora de 10 más 85 no vale la pena, no lo hagáis Mejora más 81 tampoco vale la pena porque piden media, no lo hagáis tampoco Esto solo es el SVC un poco más reciente Roberto Carlos sí que lo recomiendo, pero ya lo sacaremos en el vídeo de mañana Player pick más 86 tampoco lo recomiendo Porque es el bache este 1 extraño que han metido de Futis Que vendrá el bache 2 Pero este player pick pues sí que no lo vamos a hacer Así que vamos a hacerlo rápidamente Que se nos va el tiempo Primera plantilla media 84 y tal Así que pues simplemente con meter algún caminante y cosillas se hace Así que la primera hay que meter 287 y 188 Y eso es lo que vamos a hacer 287 y 188 1,88 y 2,87 que por cierto no los veo desde aquí los 87 No sé cuál es 87 y cuál no Así que para no equivocarme y tal Mira metemos aquí este 2,87 y 1,88 ya los hemos metido Perfecto Transferibles o intransferibles son casi todos intransferibles Así que no hay problema Y ahora para hacer esto muy fácil solo tendríamos que meter Medias 81 ya os digo Solo hay que meter medias 81 Así que lo que vamos a hacer es ir abajo del todo Tenemos el club bastante lleno Aunque sí que es cierto que nos falta medias 83 y cositas Y vamos a meter toda la medias 81 posible Porque metiendo toda la medias 81 Nos da el SBC Podemos completar el SBC Y ya está Este es un patrón para completar este SBC Por cierto he metido un cedido Madre mía Hay que ser un poco despistado para meter un cedido En estos mismos momentos Pero no pasa nada porque metemos aquí a Demirbay Y listo Ya está Tenemos el primer SBC Si tenéis pensado haceros algún jugador y tal No lo recomiendo porque esto es un SBC casino Ya sabéis como son los SBCs casino Que si no toca nada pues complicado Pero si lo crafteáis pues sí que se puede hacer De todos modos recomiendo abrir sobres Porque ahora mismo las medias están muy caras Medias 82, medias 83 Están a un precio bastante elevado Entonces abrimos esto Vemos lo que hay Si tenemos alguna media 81 y tal para recoger No tenemos nada Lo vamos a descartar Porque no tenemos tiempo En lo que voy al siguiente SBC Os quiero recordar una cosa Vender todos los Tots que tengáis Porque van a bajar de precio Tanto Tots como cartas especiales Van a bajar de precio Porque viene el lote 2 Y en el lote 2 van a meter Tots Totis Y cartas como Trophy Titans Y etc Así que si tenéis algún transferible en vuestro club Cosa que no deberíais tener cartas transferibles Pero si tenéis una carta transferible en vuestro club Venderla porque si no Vais a perder monedas Van a bajar de precio este viernes Así pasó con Ronaldinho Toti Que pasó de 15 millones de monedas 12 A costar 3 millones de monedas Y esto va a pasar también Con las cartas más caras que hay en el lote 2 Así que aprovechar y venderlas Antes de que bajen todavía más de precio Y aquí tenemos otra solución establecida Aquí tenemos pues Metemos un media 93 Metemos algún 81 Metemos dos 87 Y a ver lo que nos toca Y un 89 No recomiendo hacer esto porque es caro Es bastante caro Uff, que calor hace aquí Que calor hace aquí Bueno Pues tenemos esto aquí Pi, pi, pi Y vamos a abrir este sobre A ver si recuperamos alguna media 82 Y tal Va a ser que no ¿Verdad? Va a ser que no Madre mía La suerte con los sobres Es un poco para allá Y por último metemos esto Madre mía Que oscuro se ha vuelto esto Casi como que quitamos ya la webcam y todo Porque es que no se ve nada No se ve nada A ver, pongo esto y se ve Quito esto y no se ve nada No sé Tenía que haberme traído el foco Pero es que no No pensaba que iba a tener estos problemas De iluminación la verdad Pero sí que es cierto Que tenía que haberme traído el foco que tenía Era un foco medio portátil y tal Pero bueno Algún apaño intentaré hacer Para que se corrija un poco esto Pero bueno Tenemos aquí este pick, chicos Así que lo vamos a tapar Y vamos a intentar sacar algo Bueno Me voy a quitar de aquí ¿Vale? Me voy a quitar de aquí Porque es que no tiene caso Se ve súper oscuro Ponemos la mini de la FC Me conformo con que salga Yo que sé Bandit Metamorfo Me conformo con que salga Algo caro Por fin De una vez Que ya me hago siempre los iconos y todo Y nunca toca nada Así que me conformo con que salga algo Abrimos, chicos Abrimos el pick No nos demoramos tanto Ponemos esto Madre mía Todo repetido Me cago en la ¿Y qué cojones voy a tener? Si es que no tengo nada transferible Pues si es que tengo todo repetido Todo metamorfos Ni un Ni un ¿Cómo se dice? Ni un footy 92 de pase A ver el primero El primero hay que confiar en el primero Porque lo demás es basura 90 de tiro 90 Chicos Yo Yo la verdad Os digo una cosa No hagáis este SBC Este SBC es una estafa Si queréis que os roben las medias Haceroslo Pero si no queréis que os roben las medias No lo hagáis Porque hay un montón de jugadores buenos Esto es Casi todo está al mínimo Creo Ni uno vale Más de 100.000 monedas De hecho Richarlison Por muy bueno que parezca Vale poco Vale menos que el SBC Y a mí si un jugador vale menos que el SBC Pues como que Pierde todo su atractivo ¿Verdad? Mirad lo que vale Siento Bueno está por ahí Pero no creo que lo utilicemos No creo que tenga hueco en la plantilla Richarlison Así es Y nada chicos No lo hagáis Yo de verdad Que eso pide muchas medias Es mejor hacerse un Rodrigo Un Roberto Carlos O algo del estilo No os hagáis este SBC De verdad No vale la pena Y nada Esperaros al lote 2 Y es importante Y vuelvo a recordar Vender cualquier carta transferible Que tengáis Venderla Porque se va a devaluar mucho Entonces si tenéis por ejemplo No sé Pongamos el caso Tenéis a Bandic Toti Recomiendo que lo vendáis Que tenéis tal Recomiendo que lo vendáis ¿Por qué? Porque va a salir en sobre Lo que no creo que salga en sobre Va a ser los metamorfos todavía Pero el resto de cosas sí Vale Así que venderlo No cometáis el error Que yo cometí De quedarme A Bandersar Que pude venderlo Un millón trescientas mil Y ahora está en medio millón No cometáis ese error Así que Nada Estáis a tiempo Porque el viernes Cuando salga el nuevo lote Van a bajar de precio Y todo eso Así que Le he entregado a la casete No sé si la he liado Si no Pues nada Lo compra Porque no creo que valga mucho ¿Cuánto vale la casete? Que lo daban gratis Si no Pues lo compra Si necesita usarlo Para cualquier cosa Ya está mi colega Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y mañana tenemos también Seguramente vídeo Y viernes también Así que habrá vídeo Bastante a menudo Bajo estas condiciones Pero bastante a menudo